Gracias. O sea, lo importante es que el plan que se va a presentar apunte a ti, o sea, pero que no apunte a ti, porque es importante. Gracias. 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 Buenos días a todos. Bienvenidos a la decimos sexta edición de estos coloquios maricurí. El acto va a estar presidido por la vicepresidenta de Adjunta de Internacionalización y Cooperaciones de SIC, Isabel Díaz. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Es una gozada ver el salón tan lleno y tan diverso de edades, de perfiles, eminencias, estudiantes. Realmente me encuentro muy contenta de que me haya tocado estar esta mañana aquí inaugurando en nombre del CSIC, de la presidenta. Bienvenidos y bienvenidos a la Casa de la Ciencia. No sé, los chicos, me vais a perdonar los de abajo, pero esto es un guiño a los más jóvenes. Estáis en el Banco de España, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Pues aprovechad a hacer fotos que si venís de turismo nos van a dejar. Lo sabéis, ¿no? No era el Banco de España. En la serie no era el Banco de España, era la Casa de el CSIC. Bueno, a lo que vamos. Bienvenidos. En nombre del equipo de presidencia, daros las gracias a los organizadores de estos coloquios, porque realmente sois un ejemplo, el primer ejemplo que voy a mencionar de unos cuantos, de ciencia colaborativa. Cuatro institutos del CSIC trabajando juntos, poniéndoos de acuerdo, poniendo algo de recursos económicos seguro, pero sobre todo muchos esfuerzos y mucha ilusión en organizar esta iniciativa, un coloquio, Marie Curie, el nombre, bueno, lo dice todo, para trasladar el conocimiento científico a la sociedad. No solo a la sociedad, al mercado y a la sociedad, que al final los dos son la sociedad, ¿verdad? O sea, desde el CSIC, el equipo de presidencia, Eloísa del Pino, os da la bienvenida y se apoya firmemente las iniciativas de divulgación científica, porque es nuestra obligación como científicos digerir los grandes descubrimientos, nuestros descubrimientos, nuestros descubrimientos, digerirlos y contároslos a vosotros y a vosotras, llevarlos al mercado y que entendáis qué es lo que nos ofrece el mercado a la sociedad, por qué nos hace una sociedad mejor. Es una obligación y un compromiso, porque además desde esta presidencia se apoya la cultura científica, la ciencia ciudadana y, por supuesto, la ciencia básica. Nos gusta acompañar el viaje completo desde iniciativas de formación, creación de ciencia básica, creación de conocimiento, creación de tecnologías y llevarla hasta el mercado y a la sociedad. Tenemos capacidad o al menos tenemos, ¿cómo lo diría? Iba a decir músculo, pero hace falta algo más que músculo. Hace falta creatividad, ilusión y motivación para hacer este viaje. Y por ello os agradecemos desde el CSIC que elijáis nuestra casa, nuestra casa central para celebrar este coloquio. Os agradecemos los esfuerzos, el compromiso. Os agradecemos la presencia a todos los que estáis aquí, que veo que los que vienen del instituto venís casi obligados, pero hay muchos otros que no, que venís a disfrutar como vengo a disfrutar yo también. Pues muchas gracias a nuestro ponente de hoy, una eminencia, el profesor Pedro Echenique. Es un honor tener tantas eminencias en la primera fila. Para vosotros no lo sé, pero para mí realmente esto me crea un regocijo, ¿no? Es decir, bueno, pues estás con premios Príncipe de Asturias y, además, cuando lees sus carreras, dices, bueno, pues hay esperanza, ¿no? Hay esperanza porque es un perfil, ahora está de moda estas palabras, transaccional, transectorial. O sea, usted ha hecho ciencia básica, ha contribuido a la sociedad, ha contribuido a la política, pero esto se lo dejo a Tomás, que lo tiene que hacer él. Yo solo le agradezco personalmente y el nombre del equipo de presidencia su esfuerzo y, por supuesto, su conferencia. Y ya para terminar, decir que anoche llegaba de Bruselas de una formación y me encanta descubrir que lo que pasa allí, ¿no? En el Parlamento Europeo y en la Comisión que se habla mucho de los marcos de competencias y de valores, ojo, que es lo que venimos haciendo los científicos siempre, que es colaborar, crear y formar. Bueno, pues eso lo están poniendo en papeles y dicen que es que eso es lo que tenemos que hacer, ciencia colaborativa, que el pilar dos de la Unión Europea está preocupado porque se está abandonando la ciencia básica. Bueno, y somos un ejemplo de que eso no es verdad. Aquí estamos en el CSIC haciendo ciencia básica y, además, llevándolas a la sociedad. Y para terminar, voy a acabar con las palabras del profesor Echenique, que suscribo, porque además las creo firmemente. Y es que la ciencia es estética e intelectualmente bella. No solo por las imágenes, que algunas imágenes son bellas. A mí las mías de mi microscopio me parecen preciosas. Pero es que el concepto, la filosofía, la creatividad, la interdisciplinar de la ciencia es en sí misma bella. Disfrutar del evento. De nuevo, saludaros. Buenos días. En nombre del comité, de lo que conformamos el comité de coloquios maricurí, queríamos daros la bienvenida y agradeceros la presencia en una edición más de este ciclo de conferencias, que, como la vicepresidenta ha comentado, no están exentas de ciertas dificultades. Por eso, me parece casi obligado empezar por agradecer, por agradecer a todas las personas y estamentos que hacen posible que, una vez más, tengamos una edición. Quería, antes de nada, en nombre, como digo, del comité, de agradecer el apoyo que hemos tenido siempre desde el principio, desde la presidencia en general. Y hoy, en concreto, por la amabilidad de la vicepresidenta por presidir, acceder a presidir este acto. También han mencionado un rasgo, quizás, peculiar e importante de estas conferencias que estamos organizando. Es el esfuerzo, efectivamente, de varios institutos. Y eso, muchas veces, no es sencillo. Por eso, creo que hablo también en nombre de mis compañeros cuando quiero elevar también el agradecimiento a los directores de nuestros institutos, Instituto de Física Fundamental, de Estructura de la Materia, Química Física de Roca Solano y de Óptica. Y, por supuesto, al TFMAC, al Centro de Física de Miguel Ángel Catalán y a su gerencia, al director de la sugerencia, porque han hecho posible que no solo este, sino que muchas de las ediciones posteriores hayan sido, como digo, factibles. De igual forma, y es algo que también ha mencionado la vicepresidenta en su turno de palabra, nos congratulamos de que desde en esa labor, que creo que no solo el comité, sino incluso nuestra institución, el CSIC, tiene un poco de masticar y digerir la investigación, la ciencia que aquí se hace, para contarla afuera, de puertas afuera. Como digo, nos sentimos muy felices de la aceptación que tienen siempre las invitaciones que formulamos a los más jóvenes, a vosotros. Yo espero que no todos vengáis obligados. Nos consta de ediciones anteriores que se disfruta y de que, de hecho, ponéis en apuros al speaker, al ponente. Os invito a que lo hagáis hoy también. Y, en concreto, pues eso, agradecer, en este caso en concreto, al Instituto Ramiro de Maestu y a los profesores de los departamentos que os han traído aquí. Es un gran honor, es un honor enorme el contar hoy con el profesor Pedro Echenique en este ciclo de conferencias. Queremos también agradecer el esfuerzo que nos consta que ha hecho para hacer un hueco en una agenda bastante complicada para, al menos, dedicarnos una mañana, aunque tenga que salir luego corriendo, efectivamente, se tiene que irse. Pero agradecer, efectivamente, el esfuerzo por estar aquí hoy con nosotros. Una presentación completa y detallada del currículum del profesor Pedro Echenique nos llevaría bastante más tiempo del que quiero robarle, estrictamente, en esta charla que nos va a dar. Pero sí que hay algunos datos que haría que, a modo de presentación, de hacer constar. El profesor Pedro Echenique es presidente y alma mater del Donostia International Physics Center, desde el 1999, que es un, digamos, ha jugado, está jugando un papel fundamental en el dinámico de ciencia y, sobre todo, de conexiones internacionales. Quizás con la misma pasión con la que, por ejemplo, organiza los congresos de Passion for Knowledge, en los que ya en las ediciones que han traído han conseguido traer cantidad de premios Nobel. El profesor Echenique es, asimismo, presidente de honor de la HACIUNDE, de la Academia de Ciencias de Artes y de Letras, y es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas y de Físicas Naturales, desde el año 2014. En cuestiones, igualmente, políticas, como comentaba la vicepresidenta, ha sido miembro de la Comisión Trilateral, desde el 96 al 2015, presidente del CIC, Nanogune. Y, bueno, hacer una lista o elegir un poco entre la lista interminable de premios y reconocimientos es, de verdad, creedme, una tarea difícil. Pero es importante recalcar que el profesor Echenique ha sido premio, príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica en el 98 y, de hecho, es miembro, presidente del jurado de la comisión, que se encarga, precisamente, de esta sección de investigación científico-técnica. En el mismo año, en el 98, recibió el premio Más Plan de Física y es miembro honorario de la European Physical Society. Un ejemplo, simplemente, para que os hagáis una idea, tiene medallas de oro de la ciudad de San Sebastián, de la Real Sociedad Española de Física, de Gipúzcoa, de Navarra. Pero si también nos congratulamos un poquitín de esta charla que va a dar el profesor Echenique hoy, es que, de alguna manera, hasta cierto punto, es un poco un regreso a casa. En el sentido que el profesor Echenique fue miembro del Consejo Rector del CSIC desde el 2001 hasta el 2007. O sea, que, de hecho, estas paredes, estas columnas, estos edificios no le son para nada desconocidos. La especialidad del profesor Echenique abarca materias, disciplinas, como la física de la materia condensada, la física de estado sólido y de la ciencia. Pero la charla que nos va a dar hoy, en el fondo, tiene mucho de un recorrido por los momentos estelares de la ciencia de la última época. Como ya ha mencionado también la vicepresidenta, en esta charla veréis ciencia útil, ciencia inútil, él no lo explicará, pero sobre todo, y es una de las razones que también nos llevó al comité a seleccionar al profesor Echenique, es la pasión por la física, la investigación y divulgarla. En su momento, y es una frase que ya se ha mencionado desde este atril, veréis o se mencionará sobre la belleza intrínseca de la ciencia, aunque eso sí, nada merece ser verdadero por ser bello. Me imagino que nos lo explicará a lo largo de la charla. Y sin más, como digo, sin intención de robar ni un solo minuto más, doy paso al profesor Echenique. Bueno, buenos días. En primer lugar, expresar mi agradecimiento por esta invitación y por estas presentaciones tan cariñosas. La verdad es que esta presentación a mi padre le hubiese gustado. Mi madre se la hubiese creído, pero yo agradezco, aun siendo hiperbólica, porque viene del afecto. Una charla como esta, a una audiencia tan distinguida y tan heterogénea, es difícil, porque aquí hay premios Príncipe de Asturias, premios nacionales de investigación, el del año pasado, y a la vez futuros premios nacionales que ahora están haciendo el bachillerato. Entonces, hay que andar con cuidado. Y además, una charla solo de física es muy fácil, porque basta, en palabras de Feynman, que la audiencia entienda un tercio por respeto a la audiencia. Otro tercio tiene que ser entendido por el ponente, por respeto a la materia de que se trata. Y otro tercio por nadie, por respeto a la naturaleza. Pero esta tiene que ser entendida por todos y todas, como diría Sánchez, o Ibarreche, para que nadie vea una connotación política en mis palabras. Y esta es una misión imposible, porque estudios recientes de la Universidad de Harvard indican, Harvard y Cambridge, el Cambridge de verdad, el inglés, indican que a partir de 15 minutos audiencias intelectualmente bien dotadas y hormonalmente bien equipadas, o ustedes, no pueden mantener la atención. Pero también, y esto la ciencia viene a su rescate, la semana pasada la revista Science publicó un artículo de Cambridge, el inglés, en el que indicaba que a partir de los 15 minutos audiencias, insisto, como ustedes, se concentran en salvajes fantasías de todo tipo, incluidas especialmente las que ustedes están pensando. Así pues, no les voy a pedir perdón por el buen rato que van a pasar en esta larga charla. Bueno, entrando en tema, la pandemia del COVID ha puesto a la ciencia en el escaparate. Ha revelado su importancia decisiva para el futuro de la humanidad. Ha revalorizado la ciencia. Hoy la ciencia es parte esencial de la agenda política de muchos países. De algunos ya lo era. Esperemos que esto no sea, en nuestro caso, acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Es una larga historia esta de las pandemias. La charla pensé en titular la ciencia después del coronavirus. Pero he preferido mantener un misterio de la sublime utilidad de la ciencia inútil. Pero esta historia de la pandemia, John Milton, en su elegía tercia para conmemorar la muerte del obispo de Winchester en 1626, a causa de la peste, escribía, la muerte terrible, aterradora, con su antorcha sepulcral. Y ha sido muerte terrible, aterradora, el primer año de la pandemia, la de familiares nuestros que han muerto sin poder tener nuestra compañía. Y en algunos aspectos nos hemos encontrado indefensos, con situaciones similares a las de hace siglos. Pero había algo diferente en esta situación. Había una esperanza. La esperanza que la ciencia pudiese solucionar el problema. Y así lo ha hecho. Así lo ha hecho con todas sus dificultades, etc. Entonces, la ciencia ha sido la gran esperanza de la humanidad. ¿Y cómo se ha alegrado a esto? Pues se lo voy a contar empezando con el final del siglo XIX. Al final del siglo XIX, John Rowald, presidente de la Sociedad Americana de Física, dirigiéndose a la sociedad, se pregunta, ¿por qué el médico, cuando viene a mi casa, solo puede testificar que mi querida hija, mi querida esposa, van a morir? ¿Por qué? No hay remedio. Y él mismo se contesta. Vaya hombre. Ah, no. ¿Qué verdad es que ciencia... Ah, sí, ya está. Iba a decir, para estas cosas, cuando me pasa, tengo preparada una improvisación que viene a decir que qué verdad es que ciencia es lo que el padre enseña a la hija y tecnología es lo que la hija le enseña al padre. La respuesta de Rowell es ¿por qué solo puede testificar mi sufrimiento? La respuesta es la ignorancia. El remedio nos es desconocido. Este da un gran carácter, una personalidad muy atractiva. Testificó en el Tribunal Supremo norteamericano y le preguntó al juez ¿Quién es el mejor, señor Rowell? ¿Quién es el mejor físico de los Estados Unidos? A lo que él contestó yo mismo, sir. Cuando fue a la John Hawkins, le dijeron, ¿cómo se puede ser tan arrogante? Y él, con una candidez ejemplar, contestó, es que estaba bajo juramento. Pero él, siendo un gran científico, sabe que el problema de la enfermedad de su mujer, el discurso es especialmente conmovedor porque él muere 18 meses después de este discurso de diabetes. El remedio con la insulina surge 20 años después. Entonces, él se pregunta ¿Puedo yo pensar que un ataque conjunto a este problema desde la física, la química, la medicina llevará a que un padre como yo al terminar el siglo XX no tenga que sufrir lo que yo estoy sufriendo? Y la respuesta a esta pregunta es exactamente sí. Eso es lo que ha sido. El siglo XX, por encima de otras muchas cosas, es el siglo del triunfo de la ciencia y de la tecnología y de la aplicación del conocimiento humano a reducir la dependencia con el entorno natural, el dolor, el sufrimiento. La viruela se erradica en el siglo XX. 300 millones de personas mueren en el siglo XX. Hoy, la Wikipedia dice que la viruela era una enfermedad. El ciclo de Haber-Bosch, la síntesis del amoníaco a partir del nitrógeno y el hidrógeno, permite en estos momentos que vivan 4.500 millones de personas más. Tres de cada cinco chinos no vivirían si no fuese por el ciclo de Haber-Bosch, que es un gigasalvador. Otro es Borlá, con los arroces híbridos, etc. No hace falta ir a las sofisticaciones de la tecnología para encontrar beneficios de la ciencia. En definitiva, la vida humana se ha hecho más agradable, más plena, no lo vivimos más larga, debido... más humana, gracias a la ciencia y la tecnología. La ciencia ha ejercido una misión humanizadora de la sociedad. Es, en palabras de Stefan Zweig, la ciencia es el arcángel del progreso. En su libro El mundo de ayer dice, por las calles se fueron viendo menos lisiados, en formas de bocio mutilados, y todos esos milagros son frutos de la ciencia, el arcángel del progreso. Es verdad que este triunfo de la ciencia y de la tecnología nos había llevado a una cierta arrogancia. Habíamos leído a los gurús comunicativos, estos que aparecen por todos los medios, por ejemplo, Harari, con el Homo Deus, el del Homo Sapiens, habíamos hablado que pasábamos del Homo Sapiens al Homo Deus, que el poder, que los problemas que habíamos tenido, los cuatro jinetes del apocalipsis, la peste, la guerra, todo eso iba a desaparecer y los únicos problemas que íbamos a tener eran los creados por nuestro propio poder. Y ha tenido que venir una complicación, la emergencia de una propiedad nueva, un virus diferente, el coronavirus, o no diferente, para hacernos recordar nuestra gran dependencia con el medioambiente, etc. Pero esta arrogancia de la... El virus ha disipado nuestra sensación de omnipotencia. Somos vulnerables. Impresión, además, antes de seguir en esta larga introducción, es que el triunfo de la ciencia y la tecnología, triunfo total, no ha sido acompañado por un triunfo ético equivalente. Y digo equivalente, porque la ética es más difícil de medir y equivalente porque también ha habido una gran mejora en este campo, a pesar de las burradas que estamos viendo últimamente y a lo largo del siglo XX. Pero fíjense, en el año 1800, el 90% de la población mundial estaba en pobreza extrema. En el año 1980, 1.900 millones de personas estaban en pobreza extrema sobre una población de 4.500. Hoy, 700, sobre una población de 8.000 millones. O sea que también en esto hemos avanzado. Es verdad que 700 millones en pobreza extrema es inaceptable en nuestra sociedad con los medios que tenemos. O sea que estas palabras de cautela a las que me refería al final tienen que ser tenidas siempre presentes por todos los científicos. Y esto ha sido debido a la ciencia. Y el triunfo instrumental de la ciencia nos hace olvidar a veces el carácter cognitivo, su componente cultural, la capacidad de decir cosas a la imaginación. La ciencia es parte esencial del humanismo moderno. A mí me irrita especialmente oír hablar de ciencia y humanidades. Yo quiero hablar de ciencia y otras ramas de las humanidades a las que debemos respetar y admirar los científicos. Pero el mensaje de esta charla es que esta componente aparentemente inútil, cognitiva, es precisamente la que ha permitido la gran explosión de la tecnología y el gran triunfo instrumental de la ciencia. Y precisamente, aunque hoy me centraré en su aspecto utilitario, la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. Es una aventura intelectual, una aventura humana, que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar otras contribuciones señeras que, insisto, debemos respetar y admirar, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra cultural, colectiva, más importante de la humanidad. Es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Hemos descubierto que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Ayer asistí, yo en la Academia de Ciencias, a una bella charla en que las imágenes del telescopio web ya nos dan información sobre lo que pasó hace prácticamente 13.100 millones de años. Esto es una maravilla, espectacular, espectacular. Hemos aprendido que el nuestro, que vivimos en un pequeño planeta, en los arrabales de una galaxia como las que hay cientos de miles de millones. Aún así, nosotros somos, esta pequeñez nuestra, a través de cientos de miles de millones de neuronas, nos hace ser conscientes de nuestra pequeñez. no somos nada, nos contaban, bueno, solo los seniors saben de qué estoy hablando, pero alguien, me imagino que el 90% de esta audiencia no sabe lo que es el miércoles de ceniza, en que nosotros nos ponían polvo y nos decían eres polvo y en polvo te has de convertir. Somos literalmente eso, polvos de estrellas y estamos sumercidos en un proceso cíclico inexorable que nos llevará a ser polvos de estrellas. Hemos aprendido que todos los seres vivos estamos imparentados, que provenemos de una misma molécula cuya evolución ha dado lugar a la biodiversidad que conocemos, que esa molécula, el ADN, la llevamos en nuestras células como libro vivo de la historia de la evolución de la vida. Hemos aprendido que los continentes se mueven y sobre todo hemos aprendido que cuando hay muchos átomos en interacción surgen propiedades nuevas que son reducibles pero no deducibles de los constituyentes. En definitiva, que el todo es mucho más que la suma de las partes. El coronavirus es un ejemplo de eso. Por mucho que sepamos de átomos no solucionaremos el problema del coronavirus. Ahora, si yo tuviese que resumir cara a la pandemia cuáles son los tres puntos claves de las tres palabras que resumen la evolución o el proceso de la ciencia en el siglo XX, elegiría átomo bit y gen y al decir átomo quiero decir que hemos esto ya he dicho que se llama periódico una de las joyas de la cultura universal una de las joyas de la cultura universal que con 92 átomos hacemos todo el universo como con 25 letras del alfabeto se puede escribir el Quijote y también otras burradas pero no también y otras burradas pero en el caso de un vasco como yo decir también aquí puede provocar una explosión de algunos tertulianos lo hemos aprendido hemos entendido la materia en el siglo XX fundamentalmente a través de la física cuántica la física cuántica es la que proporciona la estabilidad de la materia explica la estabilidad de la materia a través de un principio de indeterminación no el de Heisenberg uno un poco más fuerte y también a través del principio de exclusión de Pauli pero el átomo es estable por un principio de indeterminación que impide que el electrón colapse hacia el núcleo es como en las relaciones personales de la juventud cuando nos decían tú me atraes pero necesito mi espacio pues aquí igual el electrón le dice al núcleo tú me atraes pero necesito mi espacio no puede colapsar la física cuántica es la que explica esto que es una disciplina complicada y conceptualmente difícil pero a la vez que tiene una importancia práctica tremenda por ejemplo toda la microelectrónica moderna toda la microelectrónica se basa incluso la física cuántica se usa para disfrutar disfrazar información para computarla con la criptografía etcétera la física cuántica es uno de los también logros culturales del siglo XX en segundo lugar VIT la complejidad materia complejidad y vida segundo lugar VIT esta es una plaza en Suecia la misma plaza en 2005 o 2013 ahora ahora no quiero ni pensar ahora entonces las tecnologías cuánticas precisamente el premio Nobel de este año se refiere a uno de los principios esenciales lo que distingue la física cuántica más que cualquier otra cosa de lo demás que es la superposición el entrelazamiento las tecnologías cuánticas que también unidas a la inteligencia artificial no sé a dónde pueden ir pero no hace falta ir más ya tenemos el AlphaGo el premio Príncipe de Asturias de este año es la el Alpha uno de ellos ya sabes el AlphaGo la máquina que gana el campeón de Go tenemos el AlphaFold que permite no sabemos a dónde vamos a llegar en el campo de la biología etcétera con todas estas tecnologías no quiero extenderme simplemente pinceladas átomo bit y gen gen esto sí que una modesta foto realizada por una mujer Rosalind Franklin que fue injustamente tratada por serlo abre el camino a una gran revolución esta foto en mi opinión puede ser la foto científica más importante del siglo XX es la difracción de rayos X del ADN por rayos X del ADN me imagino para la vicepresidenta que los electrones de alta energía podían haberlo hecho igual porque la dualidad onda-partícula pero se hizo con rayos X esta paso a una gran revolución a la estructura de doble hélice del ADN y el proyecto Genoma y entonces dicho esto átomo gen y bit me concentro en cuatro características de la ciencia que para mí son esenciales hay muchas podríamos discutir qué es la ciencia que no es ahí saldrá en el debate yo encantado pero el primer es largo plazo la ciencia es largo plazo la ciencia es una obra colectiva el arte es muchas veces yo no siempre el cine el teatro no es yo pero el arte muchas veces es yo pero la ciencia es nosotros en palabras de Bernal no solo es una obra colectiva es largo plazo y tiene que estar protegida de presiones de corto plazo algo que aquí se ha sufrido aquí en este país antes llamado España que se ha sufrido de una forma tremenda con las políticas en el pasado pero no es mi intención como hacemos muchas veces los investigadores autoflagelarme o autoflagelarnos mi mensaje quiere ser positivo no tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci pero si tendríamos la estructura de doble LC del ADN sin Watson y Crick lo hubiese encontrado otro el carácter acumulativo de la ciencia es distinto Shakespeare no hace que Chaucer parezca algo obsoleto Picasso no supera ni deja de superar a Velázquez pero Einstein a Newton sí este carácter de largo plazo es esencial en la ciencia hoy un estudiante de quinto de física superan conocimientos a Newton no en inteligencia por supuesto pero superan conocimientos sin embargo el fundador de la homeopatía sacaría matrícula de honor en los exámenes de homeopatía porque no hay progreso la ciencia es progreso avanzar en los anteriores por lo tanto cara al coronavirus la ciencia no es algo que se improvise y que ante una pandemia pueda resolver con una inversión puntual hay que tener continuidad en las políticas y se lo voy a explicar con esta transparencia que es una evolución de la luz a la vida esta transparencia saldrá varias veces a lo largo de esta exposición no es que me equivoque y haya hecho mal el powerpoint es intencionadamente entonces miramos arriba a la izquierda arriba a la izquierda es el año 1800 en que se descubre la difracción de la luz por un médico físico inglés Thomas Young Thomas Young que es un personaje enciclopédico es el mismo del módulo de Young en electricidad en elasticidad o es el mismo de la visión tricomática entonces a la izquierda la primera cosa es difracción de la luz la luz es una onda y que quiere decir que al ser una onda muchas veces con dinero dinero más dinero es más dinero pero con luz no luz más luz a veces es mucho más luz o a veces es oscuridad aparece en zonas claras oscuras cuando se pasa la luz por las rendijas de una ventana luego viene Maxwell la luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético después Von Laue en la derecha si en vez de luz visible utilizamos rayos X y en vez de rendijas de una ventana planos atómicos aparece y podemos ver leer el interior de los sólidos es como si fuese la transformada de Fourier la simetría que aparece ahí en la derecha es la simetría de lo que se llama espacio recíproco pero eso les da igual que indica la simetría real después viene después viene Crick la teoría de difracción de una hélice entonces la Cruz de San Andrés y en el centro la Cruz de San Andrés la figura de difracción de Rosalind Franklin del ADN y yo les voy a explicar por qué esta figura de difracción sobre todo a los chavales de bachillerato por qué esta figura de difracción obliga a la doble hélice implica la estructura de la doble hélice es muy sencillo no lo voy a hacer como tendría que hacerlo con una red con una celda unidad de 340 átomos los rayos X transformadas de Pater son complicaciones pero voy a reducir el problema a un plano rendijas y luz visible el 95% de la estructura de doble hélice del ADN se entiende con esto también les viene bien cuando descubrí que mi eminente amigo biólogo Ginés Morata no sabía esto pues dije esto hay que explicarle claro yo no sé ninguna de las cosas que él me explica sobre el RNA mensajero y todo esto pero es interesante que sepan que esta figura obliga a la estructura de doble hélice y fíjense vayanme ahí tienen a la izquierda el espacio real las ranuras si se ilumina eso con una luz visible con un láser yo no puedo hacer porque me tiembla mucho el pulso tengo temblor esencial y entonces sería un desastre como ha sido la firma en el libro de honor del CSIC por cierto que me siento muy honrado entonces aparecen las líneas se ilumina con el láser y aparece lo rojo si tuerzo las líneas en espacio real me aparece en el otro espacio me aparece torcidas hacia el otro lado cambio y me cambia claro con una hélice tiene el zigzag y por lo tanto la luz ve los dos los que van así y las que van así y entonces me sale la cruz de San Andrés si yo cambio el ángulo cambia si yo lo hago más aguda o más me cambia la figura se hace el ángulo más pequeño si la suavizo con un poco de ondulación pues me queda más ahora bien esto nos lleva a la cruz pero por qué doble hélice y la clave es esto porque aquí en esta figura en esta figura falta la cuarta línea y para que falte la cuarta línea tiene que haber una forma en que se cancelen las dos las imágenes de las dos hélices si las dos hélices se separan tres octavos del periodo se cancela la cuarta línea eso es lo que pasa en el ADN o sea que ya han entendido la estructura de doble hélice del ADN en un minuto para resumirse lo mejor fíjese el espacio lo que es la doble hélice y la figura de difracción Crick la teoría de Crick la simetría en espacio real grande se traduce en la distancia entre líneas pequeñas siempre es al revés o sea porque siempre la posición va ligada al momento lo que es grande en espacio real es pequeño en espacio recíproco entonces sabemos pues a distancia en la figura de Rosalind Franklin que el periodo es tres cuartos de nanómetro yo la distancia entre las líneas pequeñas es la periodicidad grande en el otro espacio por lo tanto sabemos que hay diez líneas el ángulo nos dice como tiene que estar separado la una hélice respecto a la otra unos dos nanómetros es la anchura del ADN estos son detalles técnicos y para que se cancele la cuarta tiene que estar una separada respecto a la otra a tres octavos del periodo o si queréis cinco octavos ahí tiene la estructura de doble hélice del ADN ya lo han entendido para tener el descubrimiento de Watson y Crick hace falta darse una cosa más que es lo que vio Watson que es que la timina pide no sé cómo es pide la adenina y la guanina pide la citosina Watson se da cuenta que para que encajen las bases la timina tiene que ir con la adenina y la guanina con la citosina es decir que la estructura de doble hélice del ADN y más en concreto en cómo las letras del alfabeto de la vida se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula va encerrada la forma en que una generación transmite las características a la siguiente va encerrada el secreto de la vida por eso a mí me gusta llamar la figura de Rosalind Franklin la piedra de Rosetta de la vida ¿por qué? porque contrario a la creencia general de que fue Champollion el que descubre descifra la piedra de Rosetta sí que es verdad que la completa y la culmina y ahí se debe el gran mérito fue Thomas Young el primero que sabe leer Ptolomeo Ptolomeo en la piedra de Rosetta por cierto 760 kilos etcétera no es el libro sí que ha sido un gran descubrimiento el libro entonces eso es muy importante la piedra de Rosetta de la vida luego hasta entonces Ginés Morata me explicó que si quería vivir muchos años tenía que seguir tres consejos uno era estar siempre muerto de hambre a raíz del descubrimiento de Ginés la tercera la segunda era estar muerto de frío y la tercera un poco más drástica no abstinencia sexual sino eliminación de las gónadas sexuales en cualquier caso los consejos de Ginés era obvio que podían tener éxito o no en hacer mi vida más larga pero que se me iba a hacer mucho más larga sin duda pues ahora sin embargo con el descubrimiento del CRISP por Charpentier y Douna es posible usar usar la tecnología para hacerlo esto sin tanto sufrimiento o sea que la tecnología CRISP fuera de bromas puede no solo permitir que entremos a la fuente de la juventud viejo y salgamos jóvenes sin ninguna de las pegas que los consejos anteriores obviamente proporcionaban sino que va a permitir terapias génicas y una serie de cosas impresionantes para mejorar nuestra vida y surge de una investigación como han resaltado Charpentier y Douna por curiosidad por curiosidad aparentemente aparentemente inútil aparentemente inútil entonces esto es importante porque la biología a diferencia de la física antes nos decían que no es lo que la naturaleza podría haber hecho sino lo que ha hecho pero ahora podremos ser agentes activos no como solamente como la nanotecnología sino podemos ser activos en la biología por primera vez una tecnología sería capaz de eliminar el azar que ha sido piedra básica en la selección natural del proceso evolutivo y de ahí vuelvo otra vez a la transparencia esta es la última vez una vez después de la doble hélice de Watson y Crick pues ya viene toda la evolución con el dogma central de la biología molecular Brenner Crick etc. en definitiva que es el RNA el que transmite la información a las células para hacer proteínas y no directamente el ADN y esto es lo que ha sido usado para las algunas de las vacunas porque es el RNA el RNA el que permite que la información genética contenida en el ADN insisto sea comprendida por las células y posibilita la síntesis de proteínas y por lo tanto las vacunas basadas en el RNA mensajero la ciencia que ha por eso cuando alguien puede pretender patentar un gen ¿a quién pertenece el gen? a Watson y Crick a Maxwell a Thomas Young a Brenner la ciencia básica es y debe ser el patrimonio de todos lo que decía Fernuda lo que es bueno es patrimonio de todos si no puede ser exclusivo de solamente alguno pero es una evolución de 200 años de ciencia al menos podemos irnos a los griegos por eso a mí me gusta citar que los científicos de hoy y los jóvenes no deben se olvidar que si algo hemos logrado se debe a los anteriores expresado bellamente en la frase de André Gitt todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les percibieron o dicho de una forma más deportiva las traineras vascas los vascos reman hacia adelante siempre mirando hacia atrás hay que usar lo anterior para cambiar la ciencia es revolución respecto a la anterior rebelión pero apoyándose en los conocimientos de los anteriores y la ciencia que ha originado el desarrollo de la vacuna es consecuencia de una extraordinaria colaboración pública-privada desde la secuenciación del giro del virus por un chino que lo ponen abierto salvando muchas vizas prácticamente el 11 de enero del 2020 hasta lo que ha llegado incidentalmente lograda por emigrantes de origen turco en los Estados Unidos o Caricó en Estados Unidos esto para los supremacistas ¿no? el tiempo de respuesta es espectacular porque el 11 de enero está ya Ugursagin ve el genoma puesto por este científico chino Shanssen y en 105 días se pone la primera inyección en 105 días 200 días más para poder extenderse y hacer todo los TAS o sea que volviendo a citar a Schweiz si hoy Schweiz escribiese su libro incluiría sin duda las vacunas como un momento estelar de la humanidad por lo tanto primera característica de la ciencia progreso obra colectiva nos apoyamos en los anteriores en segundo lugar es creatividad creatividad la ciencia por encima de todo es creatividad por eso no puede enseñarse como método o como receta solo hay una forma de hacer ciencia bien y de aprender a hacerla hacerla junto a los que la hacen bien y por eso hay que ir donde están o traerles esa es la batalla del talento y hoy el talento de vanguardia elige donde ir lo que hay que crear son las condiciones para que sea atractivo que vengan y en estos momentos existe una tendencia grande dirigida a decir a los investigadores lo que tienen que hacer que produzcan cosas que den dinero o que den salud aquí y ahora y eso lleva a una administrativización de la ciencia y a una burocratización que es estéril porque la experiencia nos indica que la burocracia tiende a expandirse y tiene un efecto demoledor sobre la creatividad es la frase de William Blake la misma ley para León y para el Buey eso es opresión regulaciones tendentes a mejorar la eficiencia de no sé qué proceso se convierten en inflexibles para analizar otras cosas y hoy los investigadores y los jóvenes están sometidos a una avalancha de requerimientos de informes procedimientos etcétera que dificulta su trabajo hay que decirlo bueno para que no se me vayan a las fantasías de las que les advertía se lo voy a contar esto con una anécdota el peligro de la burocracia hace unos años estaba en Londres en una reunión de la comisión trilateral y el presidente de una gran compañía me contó que teniendo una empresa teniendo una entrada para ir a ver la sinfonía inacabada de Schubert y no pudiendo ir le dio la entrada al no, no le dio la entrada al director de personal al día siguiente se lo encontró en la empresa y le preguntó ¿qué tal el concierto? y el director de personal le contestó ¿tendrá usted mi informe mañana por lo menos? esto dejó preocupado al presidente que acudió raudo y veloz a su despacho y se encontró con el siguiente informe informe sobre la sinfonía inacabada de Schubert durante considerables periodos de tiempo los cuatro boes no tienen nada que hacer su número debía ser reducido y su trabajo distribuido sobre toda la orquesta eliminando así los picos de actividad los doce violines estuvieron tocando las mismas notas el staff de esta sección debía ser drásticamente reducido si se requiere un mayor volumen de sonido lo que se puede obtener mediante un amplificador electrónico ahora tiene que venir el sonido mucho esfuerzo se usó en tocar las semicorcheas esto parece un excesivo refinamiento se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana si esto fuese así podríamos utilizar empleados de baja formación no hay un profesor útil para repetir con las trompas pasajes que ya han sido usados por la sección de cuerdas si todos estos pasajes fueran eliminados el concierto podría ser reducido de dos horas a veinte minutos y finalmente señalarle señor presidente que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como el que usted tiene ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar su sinfonía claro estos se ríen pero ocurre todos los días en la evaluación de proyectos etcétera investigación como en música la burocracia destruye la creatividad y si es realmente valorada debe estar libre de excesos burocráticos gente que ya ha probado su excelencia una y otra vez en el CSIC muchos no debe ser sometido a los mismos requerimientos no voy a seguir entonces esto es lo que nos enseña la sublime utilidad de la ciencia inútil más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es lograr una atmósfera un caldo de cultivo donde la creatividad pueda florecer la sublime utilidad de la ciencia inútil tercer punto primero pues progreso segundo creatividad tercero la investigación futura y este es un riesgo que corremos ¿para qué vamos a investigar en el bosón de Higgs si podemos dedicar a la biomedicina a todos los fondos? pues también sería un error también sería un error la investigación futura no debe concentrarse solamente en lo biomédico ni solamente en lo aplicado la legítima preocupación de algunos poderes públicos por fijar objetivos de la ciencia debe ser compatible con dejar un campo suficiente a todos los que trabajan en la ciencia y la tecnología en todos los campos hasta el mayor hasta el presente la mayor parte de las innovaciones incluso en medicina ha surgido de investigación básica de otros campos el problema de sólo avanzar en lo aplicado es que podemos hacerlo brillantemente en los problemas conocidos e incluso solucionarlos pero seremos sorprendidos cuando vengan frentes nuevos no sabemos lo que va a venir por eso el conocimiento tiene que avanzar en todos los frentes para tener un arsenal de posibilidades cuando surjan los problemas eso es lo que ha pasado con el coronavirus teníamos ese arsenal que ha sido usado eficientemente para la solución el propio Cornberg nos recuerda que el desarrollo de la curiosidad acerca de los hechos básicos de la naturaleza ha demostrado a lo largo de la historia de la ciencia médica ser la ruta más práctica y la más eficaz incluso respecto al coste para conseguir aparatos y medicinas con éxito las investigaciones que parecían absolutamente irrelevantes para cualquier objetivo práctico han producido los mayores descubrimientos de la medicina rayos X penicilina la polio la ingeniería génica los anticuerpos monoclonales el ADN recombinante todo esto proviene del desarrollo de la curiosidad en cuestiones de física química y biología aparentemente no relacionadas al principio con un problema médico específico la cadena desde el descubrimiento básico al producto y al bienestar muchas veces es oscura y lenta pero sin lo básico la cadena colapsa sin duda fíjese ahí les he puesto algunas descubrimientos en ciencia básica y su aplicación en medicina podríamos pasar con esta transparencia la charla entera la estructura del ADN para la terapia génica pero permítanme que me pare en la segunda la antimateria en 1932 a raíz de una ecuación de un físico genial la ecuación relativista del electrón la ecuación de Dirac se lleva al descubrimiento del positrón de la antimateria que lo que es antimateria que parece la negación de nada sea algo utilizado hoy en diagnóstico médico a mí me parece muy bello muy hermoso los PET o el láser el láser que ahora sea microsurgería el láser fue llamado durante años una solución buscando un problema ahí tiene podríamos dedicar esto me lo pasa Sheldon Glassow que es un físico eminente en información en tecnología ahí tiene ahí falta los los superconductores la aplicación de los superconductores pero han producido el premio Nobel el transistor que lleva la computación por cierto el transistor la primera revolución cuántica y los transistores son computadores cuánticos el movimiento de los electrones se describe por la física cuántica ahora hay una segunda revolución en que se utilizan los principios básicos sobre todo el de superposición y el entrelazamiento para unos nuevos intentos pero ahí hay otros problemas de coherencia etc. pero toda la electrónica moderna y estos ordenadores son ordenadores cuánticos el que se habla como ordenador cuántico es otra cosa va a permitir si llegamos a mantener la coherencia cosas insospechadas pero ahí tienen otro si quieren más el efecto fotovoltaico la relatividad general que es la que permite el GPS sin la relatividad general nos equivocaríamos en 10 kilómetros a la hora si no estuviesen sincronizados los relojes bueno parte la restringida un poco y la general no estamos para matices aquí la fisión nuclear para la energía nuclear ahora se ha dado un avance grande en la fusión nuclear parece pero bueno yo creo que la fusión nuclear da la impresión que sigue siendo la energía del futuro y seguirá siendo pero por lo menos se ha logrado producir más energía de la que se metía y esto es esencial para el futuro tardará décadas probablemente pero el carbon dating para la investigación sobre el clima todas estas son ejemplos excelsos de la sublime utilidad de la ciencia inútil ¿qué nos enseña esto? pues lo mismo que en medicina que la salud de las naciones depende mucho mucho de la salud de las nociones o también incluso que la riqueza de las naciones depende cada vez más de la riqueza de las nociones de la riqueza de las nociones fíjese la evolución del producto interior bruto de los no la relación del pre y b y las publicaciones hay una correlación que obviamente uno puede decir bueno pero producen más porque son más ricos o son más ricos porque producen más bueno pues los estudios de solo y otros el residual indican que la riqueza de las naciones se debe a la riqueza de las nociones y que los países que han cuidado el conocimiento son los que más han avanzado en su bienestar material ese concepto es muy importante solo las naciones que sean conscientes de la importancia de lo básico de la investigación del talento sean protagonistas de su futuro y fíjense que este concepto qué claro lo tiene alguien que no es precisamente el demócrata más grande de la humanidad fíjense hace unos meses en el partido comunista en el discurso final él dice ciencia y tecnología como nuestra primera fuerza productiva talento como innovación como el conductor o el impulsor del conocimiento es verdad que a este le falta en mi opinión otra cosa que es esencial para la ciencia que es la libertad la libertad pero debemos ser conscientes que antes la explosión demográfica de China venía compensada por el talento y la excelencia investigadora de Estados Unidos y Europa pero ahora que están aumentando debemos estar preparados y es muy importante que esto más libertad más libertad para fomentar la creatividad es la tarea de nuestra economía en mi opinión primer punto pues progreso segundo creatividad tercero no concentrarnos en lo aplicado y en lo biomédico y en cuarto ser consciente de una cosa muy importante que es el crecimiento exponencial de la ciencia mayor avance del conocimiento el mayor avance de la innovación el mayor avance de la investigación es aumentar la ignorancia no el conocimiento porque la ignorancia inconsciente se transforma en consciente descubrimos que no sabíamos cosas y por lo tanto que tenemos que avanzar el conocimiento es la materia esencial del desarrollo económico tiene una capacidad de expansión ilimitada no es como el jabón que cuanto más se usa menos hay cuanto más se usa más hay el conocimiento cuanto más se usa más hay y a la vez más hay existe la ignorancia si yo tengo un conocimiento pequeño la ignorancia a su alrededor es pequeña pero cuando aumento la ignorancia aumenta es como si hubiese un principio de conservación de la energía el principio de conservación de la ignorancia cuanto más sabemos más desconocemos en palabras del gran Faraday la gran belleza de nuestra ciencia es que su avance lejos de agotar el campo de investigación en algún grado abre las puertas a un conocimiento más vasto y diverso desbordante de hermosura y de utilidad el gran físico español Antonio Hernando que por cierto ha estado en la mitad de la charla y por lo tanto yo ya sabía que se iba o sea que no le he citado para que enviase que le citaba pero la naturaleza es el documento intelectualmente más fecundo y gratificante cuyo contenido aumenta inagotablemente según progresa su lectura inteligente eso es verdad eso es absolutamente verdad y eso me lleva al segundo punto esencial de mi charla una vez que he descrito las características y un llamamiento a los jóvenes los jóvenes debéis en mi opinión ya sé que recomendar un hombre como yo y recomendar a los jóvenes que hagan una vez le leí a Sidney Brenner que cuando un senio recomienda a los jóvenes algo es que está llegando a la senectud apto seguido él empezó a dar consejos pero pero debéis participar en el debate político en el debate científico debéis participar en la en la explicación de la ciencia a la sociedad los científicos tenemos la obligación de explicar qué hacemos por qué hacemos lo que hacemos y para qué sirve lo que hacemos porque una sociedad científicamente informada es más culta y por lo tanto más libre y más capaz de tomar las decisiones que configurarán su futuro y debemos y tenemos la obligación de levantar nuestra voz cuando la estupidez y las tonterías a veces que oímos por ahí se digan y no callarnos porque entonces en definitiva el coronavirus ha mostrado que la comunicación social de la ciencia ha sido casi tan necesaria casi tan necesaria son palabras del asesor en biología Christian Dornes de Merkel como la vacuna que la sociedad está científicamente informada es verdad que la lectura de la ciencia de la ciencia es difícil de explicar porque pero se puede hacer yo no disfruto de una sinfonía yo no dejo de disfrutar de una sinfonía porque no sepa leer la partitura o disfruto de una gran comida aunque no sepa el proceso de digestión tenemos que explicar qué es la ciencia cómo funciona la ciencia y las implicaciones sociales hay tres puntos en la comunicación científica un aspecto general es de la ciencia de forma sencilla otro que es la ciencia la ciencia es pensamiento crítico y esto lo hemos visto en la pandemia la gente necesita certezas y se siente incómoda cuando los científicos corrigen mientras que el corregir es el gran triunfo de la ciencia no es un fracaso es el fracaso el que nos hace refinar nuestro pensamiento y avanzar y así funciona la ciencia y hay que explicarlo y luego las implicaciones sociopolíticas de la ciencia no es fácil comunicar no es fácil para que se relajen un poco yo lo intentaba yo tengo una hija muy lista que ha estudiado medicina y hace tiempo lleva abrumando al padre con su conocimiento y deslumbrándole y otra igualmente lista que no le gusta nada estudiar tiene déficit de atención y a la que ha ayudado yo a acabar el bachillerato yo soy padre abuelo me casé muy mayor entonces le explicaba yo a mi hija pequeña María la belleza del sistema periódico fíjate fíjate María el universo cien mil millones de galaxias en cada galaxia cien mil millones de estrellas todas hechas de átomos 92 letras los ladrillos del universo uno de ellos descubierta el país vasco el volframio de los vascos debíamos estar orgullosos de nuestro papel en la comunidad en la humanidad solo por esto que bonito verdad María y tienes alguna pregunta oye Aitá tú crees que estará abierta la heladería eso es mi fracaso como comunicador mi gran fracaso de comunicador bueno ahora termino termino porque es un momento voy a terminar es verdad que a vez que oigo a alguien decir que va a terminar es que no va a terminar pero esta vez voy a terminar porque es un momento peligroso para un orador cuando visto por cierto agradezco tremendamente que no se me han ido a ninguna a ninguna de las fantasías iniciales porque le he visto una atención que es de agradecer pero cuando el entusiasmo por seguir viendo esta atención pueda ir impresionante proporcional de la audiencia porque siga entonces ese es el momento de acabar de acabar y una reflexión respecto a las otras ramas de las humanidades la ciencia es el momento estelar de la humanidad ha ayudado inmensamente a la humanidad esto no significa que esté al margen de la crítica y por lo tanto le agrade o no nos agrade o no tenemos que aceptar que se le formulen preguntas nosotros mismos tenemos que plantearnos nuestras propias preguntas referente a los cines y a las consecuencias imprevisibles que a veces son eso imprevisibles no se puede obviamente cuando Einstein escribe se pregunta sobre la simultaneidad del tiempo y el espacio no hay que decir que dos sucesos son simultáneos no pensaba jamás en el Hiroshima y cada avance en lo desconocido encierra en sí una amenaza pero debemos estar precavidos con esto y preguntarnos sobre los límites de la ciencia la ciencia tiene límites absolutos y relativos uno de ellos es el ético los éticos hay tres problemas que la ciencia han creado a la humanidad uno clarísimo y eso es los físicos son las armas nucleares en esto también hemos mejorado un poco en vez de un 53.000 ahora solo hay unas 16.000 claro pero no hace falta señalar otro es pues claro nuestra influencia en el medio ambiente o quizás no sabemos cuáles son las tecnologías disruptivas pero lo que está claro es que esta reflexión de la ciencia no nos debe abandonar hacer abandonar la ciencia sino avanzarla porque los grandes desafíos de la humanidad como son la energía la energía es un gran desafío si se solucionase la fusión nuclear algunos de los otros no tenían ningún problema el agua no sería problema no nos costaría nada desalinizar etc la energía la salud la comida los alimentos los alimentos la producción de materiales es una de las fuentes esenciales de de contaminación 5.000 o 4.700 millones de toneladas año de cemento 3.000 1.800 de aceros 300 y pico de fertilizantes 180 millones de toneladas de plástico todo eso no se puede hacer con energías renovables se necesita combustibles fósiles etc que tenemos un gran problema el equilibrio con el entorno natural el crecimiento de la intolerancia y el fundamentalismo pero todo eso no se solucionará con menos ciencia sino con más educación y con más ciencia o sea la educación es la gran solución a los problemas de la humanidad si no lo hacemos lo pagaremos y el futuro desarrollo obviamente no puede venir de la explotación directa y limitada de la naturaleza por parte del hombre ya sabemos a dónde nos lleva la salud del planeta requeriría una relación simbiótica entre los humanos y el entorno animado e inanimado y tiene que ir basada en un avance creciente el conocimiento de la estructura y del funcionamiento de la materia lo que nos permitirá aprender a hacer más usando menos sin olvidar las contribuciones y pensamientos de otras ramas cuando Einstein nos dice que perfeccionen los medios y confusión en los fines ha caracterizado nuestro siglo debemos pensar si tiene razón o no cuando uno lee el discurso de Elliot en los coros dónde está la sabiduría que he perdido en el conocimiento dónde está el conocimiento que he perdido en la información y gente como yo siempre añadiría y dónde está la información que estamos perdiendo en la internet porque nos perdimos esto es muy importante y la Inentralgo un pensado español siempre decía que sin ciencias blandas que son las humanidades lo que llaman humanidades lo que yo llamo otras ramas de las humanidades las ciencias duras nunca serán humanamente suficientes yo estoy de acuerdo yo añadiría que a veces sin duras algunas de las blandas no son intelectualmente suficientes pero es necesario que un aumento de la ciencia vaya aumentado vaya acompañado de un aumento de la sabiduría de una concepción justo justa de las fines de la vida y esto es algo que la ciencia por sí solamente no proporciona y por tanto trabajar conjuntamente con otras ramas de las humanidades Hoxley ya nos decía avancemos juntos los de letras y los de ciencias cada vez más lejos hacia las regiones de lo desconocido en perpetua expansión y una reflexión final o dos yo creo que el futuro del planeta dependerá de nuestra capacidad de crear un equilibrio entre el necesario progreso científico y hay que lograr un equilibrio en no menos esfuerzo para luchar contra las desigualdades crecientes si no se llega a ese futuro llevaremos a una guerra civil colectiva esto lo leía en Alain Touraine y me parece que tiene razón el futuro pues dependerá de que acertemos en las opiniones políticas económicas y sociales con visión a largo plazo conocimiento y comportamiento ciencia y cultura con conciencia y ahí los jóvenes tenéis una visión especial porque los jóvenes sois privilegiados vaya rollo siempre os dicen esto pero a la vez lo tenéis difícil pero tenéis disfrutar del privilegio de ser científicos de poder entender la belleza de la naturaleza de poder disfrutar algo que el dinero no os va a pagar es un privilegio ser científico y yo llamo al orgullo de los científicos de los científicos lo tenéis muy difícil los problemas a los que os vais a enfrentar son más difíciles que los que nosotros nos enfrentamos creo yo pero a la vez tenéis los medios materiales y conceptuales para hacerlo con éxito y yo os animo a que sigáis ahí que creáis en vosotros mismos porque si no creemos en nosotros mismos no haremos nada que merezca la pena muchas gracias abrimos ahora un turno de preguntas eso sí vigilando que luego el profesor Echenique llegue a tiempo a su taxi pero sí que empezamos muchísimas gracias Pedro a mí me ha encantado tu charla y la he disfrutado muchísimo a mí me gustaría si tienes porque no has tenido bastante tiempo para comentar unos ciertos detalles primero sería cuando has hablado incluso también la vicepresidenta hablaba de la belleza intrínseca de la naturaleza como criterio de verdad eso sería una cosa que sería interesante si pudieras comentar algo más otro aspecto es que nosotros que somos científicos más de la parte dura estamos muy acostumados al reduccionismo entonces también sería bueno pues que ya la biología la economía es decir hay otras partes del cambio del conocimiento que ya no aceptarían ese modelo tan reduccionista y por último lo has hecho ya pero si quieres darles un último consejo a esta gente joven con todos los problemas que tenemos nosotros actualmente en la investigación ya has dicho algo pero sería bueno darles un poquitín de ánimo vale muchas gracias buenas preguntas el reduccionismo lo pensaba incluir pero para ser respetuoso con el tiempo de una hora ser respetuoso con el tiempo de una hora lo he quitado creo que tendré aquí ah bueno se me ha olvidado acabar esto la ciencia es económicamente decisiva culturalmente importante y estéticamente hermosa muchas gracias eso es donde yo vivo pero sobre el sobre el reduccionismo pensaba hablar si yo tuviese que resumir todo lo que hemos aprendido en el siglo XX en dos palabras yo diría por un lado que hemos aprendido que los constituyentes últimos de la materia son muy pocos y obedecen a leyes de gran simetría y esto es el triunfo del reduccionismo del modelo estándar bueno todavía la gravitación no está pero ya hay cuatro leyes tres y tres unificadas etcétera pero la segunda la segunda parte es que el mundo de las cosas es infinito infinito en lo animado e inanimado porque son inexhaustibles las posibilidades de combinación y eso hace que si yo tuviese que resumir el mundo las ciencias y el conocimiento en una escala de complejidad versus asimetría yo creería la menos compleja no quiere decir que no sea la más difícil o pueda serlo es la física de partículas y la más simétrica después la primera parte de esto son fascinantes por su unidad simplicidad y simetría pues física de materiales después vendría la química la biología la sociología bueno y si ya que es fascinante por la complejidad y riqueza y luego ya si entramos con la política europea pues esto seguramente deteriora entonces quiere decir que cada ciencia es reducible a la anterior pero no en el sentido de que sea deducible por mucho que aprendamos sobre el bosón de Higgs no nos dirá prácticamente nada sobre la superconductividad de alta temperatura la superconductividad de alta temperatura es decir la hipótesis reduccionista que todos los científicos compartimos que el mundo es consistente y reducible a leyes de la naturaleza que la biología no necesita leyes diferentes como creían y el Svord por ejemplo y le corrigieron Delbruck y Luria y una serie de eminentes físicos o biólogos no necesita leyes nuevas pero la hipótesis reduccionista que todo es consistente con leyes elementales no implica una hipótesis construccionista la capacidad de empezar en esas leyes y deducir el universo como mera construcción es decir que hay más distancia cognitiva en palabras de Phil Anderson al recibir el premio Nobel uno de mis profesores el premio Nobel 77 hay más distancia cognitiva entre el ADN y la ética que entre el ADN y el bosón de Higgs bueno él lo dijo el bosón de Higgs pero podía haber dicho eso es muy importante por lo tanto que cada ciencia tiene su ámbito sus conceptos etcétera y que todos debemos ser respetuosos con las otras ciencias que la física de partículas la física no es más importante como ciencia que la biología ni la biología es más importante que la medicina etcétera y tenemos ser respetuosos con todos los campos esto diría yo respecto al reduccionismo por de forma sencilla luego belleza este sí que es un concepto de belleza sí sí a mí me gusta mucho el concepto de belleza en ciencia pero cuando yo hablo de belleza en ciencia no hablo de una belleza de una belleza de las imágenes que también que obviamente hay las imágenes de microscopía electrónica de la vicepresidenta de CESIC seguramente son muy hermosas la figura de infracción de Rosalind Franklin ni qué decir encierra el secreto de que una generación transmite las características a la siguiente pero no es eso lo que yo quiero decir cuando digo que la ciencia es bella yo me refiero a una belleza íntima intínseca autosuficiente en mi opinión una teoría científica es bella cuando responde a las siguientes características cuán amplias y de largo alcance son las implicaciones de la idea cuán sutiles e inesperadas son las conexiones también en mi opinión tiene que adecuarse al principio de realidad y aquí viene si truth is beauty beauty is truth de John Cage el principio de realidad es decir nada es suficiente a lo que dice Witten de la teoría de cuerdas que es tan hermosa que tiene que ser verdadera prefiero Faraday nadie nada es suficientemente hermoso como para ser bello es el experimento el único test de la verdad científica y hay otro aspecto que también que yo creo que es el principio de mínima concepción de ideas la navaja de Ockham la navaja de Ockham que una teoría tiene que tener para ser bella por ejemplo con estos criterios la teoría de la evolución es bella por las implicaciones sutiles etcétera de las conexiones la teoría de la relatividad general es bella porque unifica espacio geometría la materia le dice al espacio como curvarse y el espacio le dice a la materia como moverse la estructura doble le dice el ADN es bella porque encierra el secreto de la vida esas son las características podría ir mucho más que usaría yo para definir la belleza en ciencia o sea que cuando John Cates dice truth is beauty and beauty is truth esto es todo lo que sé y todo lo que hay que saber la respuesta es pues no hay que saber más y el otro punto de los jóvenes sí que yo veo que los jóvenes han ha habido una evolución ha habido una evolución de la ciencia respecto a mi época o sea yo voy a Cambridge al Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge la mejor universidad del mundo déjense ustedes de rankings financieros y Harvard Cambridge la universidad de Newton la universidad de Darwin dónde van a encontrar mejor si pueden vayan a Cambridge pero esa cuando ahora se me ha ido el santo al cielo con la broma cuando yo iba allí cuando yo iba allí veo que la cantidad de cosas que se exigen a los jóvenes informes papers etcétera está creciendo ahora los jóvenes se han metido en una angustia de publicación por ejemplo claro que tienen que hacerlo por si no no sobreviven pero hoy oigo con terror a algunos investigadores jóvenes que tengo un Nature o he escrito un Nature esto nosotros no decíamos nunca decíamos he hecho tal cosa y voy a intentarlo publicar en tal sitio pero ahora a mí muchos estudiantes me dicen tengo un Nature en vez de decirme qué ha hecho a mí dígame lo que ha hecho pero entiendo que es luchar igual contra el número de congresos a los que una existe etcétera yo creo que esto es una tendencia mala y que hay que corregir y por tanto ellos están sometidos a una demanda que es muy excesiva muy excesiva y eso lleva a una inflación de todo que lleva a que para llegar a tener un puesto permanente o para llegar a tener proyectos importantes en la NIH norteamericana o en la National Service Foundation pues la gente llega a los 40 cuarenta tantos años esto es una locura esto hay que corregir por eso sin embargo no quiero desanimar yo digo el privilegio de ser científico el orgullo de ser científico pero tiene que encontrarse un sistema en que el desarrollo sea más armónico y no estén sometidas a estas carreras de años y años que a mí no me parece bien pero claro yo también le oía a mi padre que en su época todo era mucho mejor yo creo que ustedes están mejor preparados que nosotros los problemas a los que se van a enfrentar son más difíciles que los nuestros pero están más capacitados tanto materialmente como conceptualmente o sea que ánimo que lo harán bien Hola me ha encantado tu charla te quería preguntar porque has hablado de la relación del progreso científico y el progreso ético si tú crees que el progreso científico se debería no someter pero sí someter a nuestra idea de progreso ético pongo el ejemplo por ejemplo de Haber del que has hablado que no solo diseñó el proceso de fertilizante sino también los gases de los nazis yo creo que la ciencia antes he dicho y aprovecho para completarlo yo creo que tiene límites la ciencia tiene límites absolutos que limitan nuestra capacidad de conocer el principio de indeterminación de Heisenberg el teorema de Gödel el hecho que la velocidad de la luz es inmensa pero finita que hace que zonas no se me va la olla volveré al tema pero tiene límites relativos uno es la complejidad nosotros no podemos pretender describir la belleza de un cuadro de Rembrandt por la composición química de los pigmentos ni la belleza de una sinfonía de Beethoven por curvas de presión eso es el reduccionismo pero un límite claro es el ético el ético entonces debe tenerlos en mi opinión debe tenerlos no todo lo que es posible es deseable Haber que tanto contribuye al bienestar de la humanidad contribuyó al sufrimiento indecible en las trincheras con sus descubrimientos del ciclón y compañía que por cierto llevaron con los que fueron asesinada su familia yo lo conozco bien porque tuve el honor de ser uno de los siete ponentes que dio la charla del centenario del Fritz Haber Instituto en Berlín entonces debe existir límites éticos por ejemplo es lícito investigar es lícito investigar en drogas para matar a la raza negra yo creo que no eso es la sociedad la que debe establecer la sociedad debe establecer y no los propios científicos científicos Faraday se negó a trabajar en armas químicas Radaford no le dio la mano a Haber cuando visitó el Cavendish Laboratorio de Cambridge entonces debe existir esos límites armas químicas es uno de los casos el tema nuclear a veces estos límites no son nada fáciles porque por ejemplo a veces se dice ligeramente que qué vergüenza que los científicos desarrollaron la bomba atómica pero muchos de ellos creían al principio al principio creían que que los nazis estaban en camino de conseguirlo y entonces qué debían haber hecho parar ellos y si los nazis lo conseguían no lo sé pero que está claro que una vez que supieron que no que no estaban en el camino de lograrlo solo uno se retiró de este proyecto creo que Roblat que luego fue premio Nobel de la Paz porque la curiosidad del científico es insaciable entonces yo creo que la ciencia la sociedad puede y debe imponer límites éticos a la investigación científica pero lo tiene que hacer con sumo cuidado y no con demagogias y populismos y con comités de expertos etcétera y entiendo que en este tema mi autoridad es la misma que la de cualquier otro ciudadano y nada más pero yo sí creo que la ética es un límite hacia no todo lo que es posible es deseable perfección en los medios y confusión en los cines caracterizan nuestro siglo donde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento eso pero también es cierto que cada avance en lo desconocido encierra en sí una amenaza esto es de Leibniz y debemos estar preparados para asumir los riesgos que la incertidumbre del progreso científico nos va a traer y vivir en una época y en una ética de incertidumbre debemos aprender a vivir en la incertidumbre pero si la respuesta tiene que ser un sí o un no claro mi respuesta es sí tiene que haber límites si alguien quiere hacer una pregunta la cedo bueno yo como mi compañero de allá atrás le agradezco profesor la ponencia porque ha sido un auténtico deleite una maravilla tengo una pregunta respecto a la vacuna usted ha puesto mucho énfasis en el éxito que supuso en ciento y pico días tener una vacuna contra la COVID pero las evidencias parecen decir que esa premura ha sacrificado algunos estudios relacionados con el sexo porque parece ser necesitaremos tiempo para recabar datos que está interfiriendo en los ciclos hormonales hay mujeres que se les ha alterado el ciclo menstrual y en la menopausia ha habido una interacción muy perjudicial para la mujer entonces a mí me crea esto un poco de desasosiego porque si en la premura de querer tener una vacuna que nos dejamos por el camino esto va en la línea de lo que claro cada vez en lo desconocido encerra es una vez yo no puedo contestar esa pregunta quizás Ginés podría contestar pero yo he leído en detalle el libro de Ubu Sajim Ofren Tureki he leído el libro datos sobre la vacuna tuve el honor junto con Ginés Morata de estar en el jurado que otorgó a la vacuna el premio Princesa de Asturias y en lo que yo conozco y en las instrucciones que el propio Ubu Sajim dio a su empresa BioNTech las instrucciones eran que en ningún caso el rigor científico fuese puesto en entredicho o relegado por la premura de tiempo ahora no somos el Espíritu Santo no podemos anticipar etcétera y entonces me imagino que habrá que elegir entre el menos mal de todos los males yo creo el día pasado leí en la revista Lancet que hace algún mes que más de 20 millones de personas hubiesen muerto hubiesen muerto sin la vacuna entonces sin ese conocimiento tan importante obviamente el tema de la biología precisamente por el reduccionismo el mundo de las cosas inexhaustible y un pequeño virus nos ha hecho darnos cuenta de que no solo no somos homo deus sino que si nos descuidamos vamos a dejar de ser homo sapiens etcétera pues sí yo creo que eso habrá que mejorar ensayo y error corregir no hay otro remedio y la ciencia debe tener humildad pero a mí es firmeza en la defensa de sus principios y yo creo yo creo que los estudios de todos los científicos eminentes en biología y aquí está Gines Morota me dicen que se ha hecho con el máximo rigor posible pues con el permiso de la audiencia y para facilitar que tome un respiro el profesor antes de irse acabamos aquí el turno de preguntas que apodamos la charla agradecer la presencia de todos vosotros y por supuesto agradecer al profesor Pedro Echenique por su amabilidad y su charla muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias